Bueno, pues nos quedamos dormidos Y pues no nos dimos cuenta que están comiendo unos toritos Vamos a ver cuántos alcanzamos todavía Y pues aquí ya el sonido está armado, ya listo para el rato, para esta noche Ahí creo que los toritos tienen dulces, si no me equivoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una señorita ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!